No me digas que vuelve. Obvio que vuelve. 19 de marzo desde los bosques de Palermo, carrera de UNICEF por la educación. ¿Cómo hace la gente para inscribirse? Se anota en carreraunicef.org.ar. Entre todos los inscriptos vamos a sortear un Chevrolet Choice 0 kilómetro. Hay 2K y 10K para que te anotes. Qué importante la carrera de UNICEF. Es importante porque queremos que más chicas y chicos aprendan en todo el país. El que da primero la vuelta, ¡lo gana! ¡Gracias!